28 de agosto. Todas las formas de miedo, lo que esconden, es al final una idea equivocada de que nos hemos separado de nuestra fuente, que es una fuente de amor, que es Dios. Y todas las formas de miedo, lo que hacen es perpetuar nuestro sufrimiento, nuestra idea de insuficiencia, de escasez, de dolor, de necesidad, de creer que hay un guía y este guía es limitador, castigador y es el guía del ego, de la falsa identidad. 29 de agosto. Pero eso no tiene por qué ser así. Eso es parte de la ilusión que nos creímos, al darle valor a la loca idea de separación. Pero el santo Hijo de Dios, que somos todos, sigue siendo tal como Dios lo creó, tal como es su Padre, tal como la fuente creadora, como la fuente llena de amor y vida. Y a eso es donde hay que recurrir y hay que elegir a cada instante, porque tenemos ese poder de decidir a cada instante cómo queremos vivir. Si queremos seguir en el miedo, en el sufrimiento, en la insuficiencia, en el dolor, en la escasez, en la enfermedad mental, con todo tipo de agobios. O por el contrario, asumimos nuestra verdadera identidad, nuestra esencia, como seres espirituales, como seres plenos, en la inmensidad, en la eternidad, en el amor. Y en todo el amor, ¿qué es? Porque eso es lo que Dios es. Y no existe nada más. Es por eso que el miedo está injustificado. Solo es una idea loca de la mente a la cual podemos renunciar si así lo decidimos. Porque solo Dios es. Solo Dios existe. Y yo, tú y todos en uno, somos parte de Él.